Y bueno, ya les había dicho de la ecuación de estado y la más clásica y primera que se dio a conocer fue la del gas ideal esta es muy fácil de usar, la verdad, de hecho creo que en secundaria o preparatoria creo que ya la empezaron a ver, implica que el gas sea obviamente ideal ahí te vamos a ver que es eso y bueno, esta es la ecuación, presión por volumen es igual a los moles por la constante del gas ideal por la temperatura, obviamente presión y temperatura en absolutos el volumen generalmente si pasan esta N sobre el volumen y lo multiplican por peso molecular ya tienen el volumen específico y creo que tengo un video ahí en Youtube, les voy a poner el link y si no ahí se los hago, se los debo y bueno, las limitaciones del gas ideal, obviamente pues tiene que ser ideal, ¿no? para que lo que pasa cuando es ideal es que no haya interacciones entre las moléculas por ejemplo, no queremos choques, no queremos enlaces intermoleculares queremos cero fricción entre ellos y hay muchos otros aspectos que pueden interaccionar entre las moléculas pero yo creo que estos tres grandes son los más importantes y por esto mismo es que las sustancias se comportan diferente es decir, hay unas que hacen diferentes enlaces intermoleculares o hay unas que por la misma forma chocan diferente y rebotan diferente unas absorben más energía, otras menos, etc. y por lo mismo también hacen más fricción y bueno, cuando saber cuándo usar la ecuación del gas ideal pues es un poco fácil tenemos presiones bajas para que las moléculas tengan más espacio y temperaturas también relativamente bajas cuando digo relativamente, es literal relativamente porque depende de cada sustancia entonces, por ejemplo, al tener menos temperaturas vamos a tener menos choques porque se mueven menos rápido entonces obviamente si les damos un contenedor muy muy grande y les damos baja temperatura pues se van a mover poco y mucho espacio y bueno, de sustancias creo que no necesitan saber cuáles luego ahorita con el diagrama de compasibilidad lo podemos ver y bueno, pues este es el fin de la presentación de gas ideal